Claro, nosotros apuntamos a la parte laboral del diseño de iluminaria. Nuestra escuela siempre se distinguió por eso. Yo tengo un sistema de moldería industrial que hoy es obra de consulta de casi todas las universidades porque es lo único que hay escrito en moldería industrial. Es más, hoy se habla mucho de moldería industrial. La palabra moldería industrial la inventé yo en los 80 cuando quería diferenciarlo de lo que era la moldería para alta costura o para modistería. Cuando hablamos de moldería industrial es para hacer una colección de ropa, para vender. Fundamentalmente nos focalizamos mucho en lo laboral. El que sabe moldería industrial también hace novia, también hace modistería, ¿no es cierto? Pero tenemos no solo moldería, sino enseñamos moldería, las progresiones de talla que son los seriados industriales, porque yo tengo que hacer esa camperita que quede hermosa, que quede perfecta, que la probemos, pero tengo que hacerla en 42, 44, 46, 48, 50. Lo mismo hacemos ropa de dama, hombre, niño, bebé. O sea que es un panorama laboral muy interesante y que abre como otro camino para la gente que realmente es muy potable, ¿no? A mí me ha pasado de ir a provincias, por ejemplo, como San Juan, donde no había nada prácticamente, no se confeccionaba, no se hacía nada. Y hoy por hoy tenemos un montón de alumnos que están con microemprendimiento. Hasta tengo una alumna que está fabricando y la vende por internet moda para perros. ¿Viste? ¿Eh? Pero moda para perros, pero especial, ¿eh? Y están y realmente ha hecho todo un microemprendimiento con eso. Y me puso en un brete, porque un día me dijo, ¿cómo son los moldes para perros? Yo sabía de gente. Y después, bueno, tuvimos que investigar para hacer las progresiones de talla. Porque ella tiene que vender un abrigo para perro que le vaya del perro chiquitito al perro grande. Hay que hacer también un seriado de talla. Pero bueno, todo se va aprendiendo y uno va también ayornándose a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Desde marzo nos dice que están funcionando acá. ¿Cómo manejan el tema de los profesores? Mirá, las clases, en realidad el profesor soy yo. Porque todas las clases teóricas las manejamos a través de videos. Yo tengo no solamente todo escrito en esos 20 libros que tengo escrito en la materia. Por ejemplo, para que tengas una idea, tengo nomás de pantalonería un libro entero. Sino que de cada clase yo tengo videos de 20 minutos, ¿no es cierto? Donde los alumnos ven esa parte teórica y después hay una tutoría de mesa, ¿no es cierto? Hay una persona ayudante que es la que hace las prácticas con las personas. Esos mismos videos el alumno lo puede pedir, me los pide a Buenos Aires porque tenemos un contacto fluido. Porque como nosotros tenemos alumnos a distancia también por internet. Es decir, vos lo podés tener en tu casa. Es decir, me pedí, Hermena Gildo, quiero repetir la clase 8. Entonces yo tengo un usuario y una contraseña. Y desde casa lo volvés a tener el video en tu computadora, ¿no? Pero en la escuela vienen y ven el video en la escuela. Y tienen la persona que después se los explica y hacen las prácticas. O sea que el profesor, profesor soy yo. Yo de esa manera me aseguro que en todas las escuelas del interior, que tenemos más o menos 20 ahora, hay una en Bolivia también, en Cochabamba, se dé la clase exactamente igual y no se distorsione el sistema. Aparte es un sistema muy fácil donde la gente va aprendiendo. Yo digo en escalerita. Un día llegamos a hacer corsetería, sastrería, que son prendas muy difíciles y la persona no se dio cuenta. Porque lo razonamos, jugamos, lo vemos como cosa creativa. Lo hemos conocido a través de la tele, a través de Utilísima en principio, pero cuéntenos algo más de Hermenegildo Sampa. Bueno, yo después que salí de Utilísima produje yo un programa durante 6 años y me cansé después, porque era mucho trabajo. Entonces ahora estoy en un programa en Magazine. Estoy los lunes a la mañana, tempranito, de 8 y media a 9, en un programa que hace la editorial Bienvenidas, que es la editorial más grande que hay en Buenos Aires de todo lo que es estas revistas de bricolage, de artesanía. Creo que tiene algo de 40 y pico de revistas que se ven en los kioscos. Las revistas de los kioscos de artesanía son todas de la editorial Bienvenidas. Y también a través de la web. Claro. Hacen un programa que está de lunes a viernes, que se llama Bienvenidas, que yo lo recomiendo, porque es un programa, ellos son especialistas en tener buena gente. Es decir, los mejores especialistas, los mejores... No hablo por mí, yo no soy tan bueno quizás, pero mis compañeros de trabajo en el programa son realmente la gente que más sabe de cada tema. Entonces ese programa está de lunes a viernes, de 8 y media a 9, y yo estoy siempre los días lunes. Y también los invito, bueno, si quieren interiorizarse un poco más en este tema de la moda, yo escribo una página semanal en la revista Mía de Editorial Perfil. No hablo de moldes ahí, hablo de tendencias, de colores, de lo que viene, de lo que se va a usar, un poco lo que me pregunta siempre la gente. La charla es hoy, reiterenos por favor, la hora y el lugar. Es a las 14.30, la sede de Cultura, la dirección no la hace. ¿Qué avenida es? Carlos H. Rodríguez. Carlos H. Rodríguez. Y bueno, los espero, no es solo que voy a estar charlando con mis alumnos, contándoles, porque ahora tenemos un desfile muy importante en Buenos Aires, que de acá de Cutralcó van a ir con sus trabajos, vienen de todas las escuelas, lo vamos a hacer el 2 de diciembre en el Palacio Barolo, que es un edificio emblemático de Buenos Aires, un museo histórico nacional, en donde nos han facilitado, vamos a hacer un desfile, que vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, van a venir seguramente las alumnas de acá de Cutralcó, porque yo digo que no es obligatorio, pero las obligamos a ir. Bueno, no, gracias a ustedes.